¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vuelve a la caballero! ¡Sale! ¡Aquí hay que poner historias! ¡Aquí hay que poner historias! ¡Aquí hay que pantalmán! ¡El considering tu siempre estas! ¡Santos! ¡El jefe de aquí! ¡La doble presen! ¡Cuáles son los ojos! ¡Guila como amigos. ¡Gracias! ¡Vamos para likas! Eggélicolkagust bien Alex. ¡Por likas! ¡Suscríbete! 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 Ándale, salta, yo soy chiquito Como dice, soy chiquito Es bueno ser grande, es más grande ser bueno La de la descarga, la de la mamá no vienes Es bueno ser, es bueno ser Es para mi la vida, ¿verdad? Es bueno ser, Saranó, de la vida No, 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 no ¡Ay, qué rico sabor, ¿verdad? ¡Qué bonito se oye, señor! ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye, señor! ¡Gracias! ¡Como se oye, Karina! Es bueno ser grande, es más grande ser bueno La descarga, la plata bombista ¡Vámonos ya, pero ustedes! Es como mi cama, se me dice el robot ¡Es bueno ser grande, es más grande ser bueno! La descarga, la plata bombista ¡Seis de diciembre! ¡El chaparrito del sabor! ¡La rumba canchona! ¡Rumba caliente! ¡Y azteca tropical! ¡En Santa Cruz, en Chile! ¡Invitaros el día 6 de diciembre! ¡Como dice! ¡Calle Fragrisa, con los gratis! ¡Organizados de Rata! ¡Y los huichones! ¡Están invitados a los helales! ¡Ago, chones! ¡Ago, chones! ¡Ago, chones! ¡Ago, chones! ¡Ago, chones! ¡Ahí, primer camino! ¡Empio, aquí tu sueño! ¡Veniva! ¡Obo, no es Frense, acá! ¡Es un club que está en su camino! A la señora, vamos, un último cachito, vamos, un último cachito, diste Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Sube Es bueno ser grande, es más grande ser bueno Deja de la descarga, la brota, lo vi es Aja de Debo y nos escucha, hay patro de aquí Mira, mira Vamos a estar los amigos de la compañía, mi carita Ahí entra todo Hasta ahí señores